Marce, ¿se puede saber hace cuánto tiempo no paséis el polvo por aquí? Pues eso, que está en la casa ha echado una pena, si es que sal a ayudarme, anda, que hay que darle un repaso a todo. Madre mía, si es que hay polvo hasta en el cuadro. Mujer, ¿tú también? ¿Qué? ¿Qué es esto, Marcelino? Tranquila, Manuela. ¿Qué le pasa, Enriqueta, Marce? ¿Qué le pasa? Cálmate, ¿eh? Verás. Verás, cariño. Enriqueta está muriendo. Tiene un cáncer en la cabeza. Y los médicos han dicho que le queda muy poco tiempo. Enriqueta. 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 Mujer, ¿qué? Gracias.